El objetivo de este video es ayudarnos a visualizar lo que sucede en una solución a un nivel microscópico, bueno, realmente a un nivel molecular, además de practicar el dibujo de este tipo de esquemas porque podrían pedirte que los realices dependiendo de la clase de química en la que estés. Lo que tenemos aquí son tres soluciones a cosas diferentes, lo que significa que el soluto está disuelto en agua. El primero es cloruro de sodio, después tenemos el cloruro de magnesio y por acá tenemos C12, H22 o 11, que en otras palabras es sacarosa, y cada uno de ellos está disuelto en agua. Ahora bien, lo que vamos a hacer es intentar dibujar lo que está sucediendo a nivel de las partículas en los respectivos rectángulos. Así que, en primer lugar, pensemos qué ocurre con el cloruro de sodio. Lo primero de lo que podemos darnos cuenta es que el cloruro de sodio es un compuesto iónico, está hecho de un ion de sodio cargado positivamente o un cation y un ion de cloro cargado negativamente. Ahora bien, van a estar en una razón 1 a 1, por cada sodio hay un cloro, y si queremos dibujarlos, también podemos pensar en sus tamaños relativos. Para eso, traigamos la tabla periódica de los elementos. Podemos ver aquí que ambos están en el tercer periodo, y si sólo comparamos un átomo de sodio contra un átomo de cloro, la tendencia general es que, a medida que avanzamos más a la derecha y tengamos más electrones en la capa exterior, el radio tiende a hacerse más pequeño. Entonces, el átomo de cloro es más pequeño que el átomo de sodio, pero no estamos hablando de átomos, estamos hablando de iones. Entonces, el ion de sodio parcialmente positivo perdió un electrón, es decir, tiene la configuración electrónica del neón, mientras que el anión de cloro tiene la configuración electrónica del argón. Entonces, en realidad resulta que el anión de cloro será más grande que el catión de sodio. Lo que haremos será representar el anión de cloro de esta forma, le pondremos una carga negativa, y al catión de sodio lo representaremos un poco más pequeño, algo así. Para visualizarlo por cada ion de sodio cargado positivamente, tenemos que dibujar también un anión de cloro. Aquí hay uno de ellos y otro. Muy bien, ese es el soluto. Algunas veces sólo te pedirán que dibujes el soluto, en cuyo caso ya habrás acabado, pero puedes preguntarte cómo es que interactúa con el agua, y este ejemplo nos ayudará a entender lo que sucede. ¿Por qué el cloruro de sodio, en general, por qué los compuestos iónicos se disuelven bien en agua? Bueno, dibujemos las moléculas de agua. Y si todavía queremos mantener el tamaño relativo correcto, podemos regresar a nuestra tabla periódica de los elementos. Sabemos que el catión de sodio tiene la configuración electrónica del neón, y el oxígeno es muy cercano a eso. Y cuando hablamos del agua, los átomos de oxígeno acapararán los electrones. Recuerda, los electrones pasan un poco más de tiempo alrededor del oxígeno que del hidrógeno, así que tendrán tamaños parecidos el oxígeno, el agua y el catión de sodio. Obviamente estos no serán dibujos exactos, pero podemos imaginar que cada molécula de agua se va a ver así. Tenemos un oxígeno con dos hidrógenos. Ahora la pregunta será ¿cuál será su orientación? Y es muy importante que sea la correcta, especialmente cuando trabajamos con agua, ya que es una molécula polar. Bueno, como sabemos que los electrones pasan más tiempo alrededor del oxígeno, y esto lo hemos comentado en muchos videos, la parte del oxígeno tiene una carga parcial negativa, mientras que la parte de los hidrógenos tiene una carga parcial positiva. Entonces la molécula de agua se orientará, de manera que la parte parcialmente negativa del oxígeno atraerá a los iones positivos, y las partes parcialmente positivas del hidrógeno atraerán a los iones negativos. Por lo tanto, tendremos algo así, este es el oxígeno y estos son los dos hidrógenos. Tenemos un oxígeno y dos hidrógenos, ya que esta parte de la molécula del agua tiene una carga parcialmente positiva y atraerá a este anión de cloro. Una vez más, tendremos dos hidrógenos y un oxígeno por acá. La parte del oxígeno atraerá al sodio cargado positivamente, es decir, a los cationes de sodio. Y podríamos llenar todo el esquema, pero creo que ya tienes la idea de cómo se ve el agua y cómo está orientada. Ahora bien, para los siguientes enfoquémonos sólo en los solutos. ¿Cómo se verá el soluto de esta segunda solución? Bueno, una vez más, el cloruro de magnesio es un compuesto iónico, por lo que se disociará en sus iones constituyentes. Por cada ion de magnesio, que de hecho tendrá una carga de más 2, tendremos dos iones de cloro cargados negativamente, aniones. ¿Y cuál es su tamaño relativo? Para ayudarnos con esto, regresemos a la tabla periódica. Si estamos hablando del ion de magnesio cargado positivamente con más 2, tendrá la configuración electrónica del neón y tendrá más protones que el ion de sodio, así que va a tirar aún más fuerte de ellos, será incluso más pequeño que el ion de sodio. Entonces podemos dibujar los iones de magnesio de esta forma, un poco más pequeño que el sodio, y escribiremos más 2, porque tiene una carga positiva de más 2. Por acá pondremos otro con su más 2, porque tiene una carga positiva, y por cada uno de estos tendremos dos aniones de cloro, uno aquí, tal vez otro por acá, uno acá y tal vez otro por acá. Y si te piden que dibujes el solvente, es decir, el agua, entonces debes orientarla de manera similar, donde la parte parcialmente positiva de los hidrógenos atraigan a los iones negativos de cloro y el oxígeno de la molécula del agua atraiga a estos iones de magnesio con carga de más 2. Bien, ahora, ¿qué hay de la sacarosa? Bueno, no es un compuesto iónico, así que en esta situación no se disociará. Una molécula de sacarosa es relativamente grande, así que vamos a dibujarlo así, y tal vez por acá tengamos otra. Y la razón por la que se disuelve bien en agua es que hay partes en una molécula de sacarosa que tienen una polaridad, tiene muchos grupos OH, entonces hay partes de la molécula que tienen una carga parcialmente positiva y otras partes de la molécula que tienen cargas parcialmente negativas, otras partes tienen carga parcialmente positiva, y con esto es capaz de atraer a las diferentes partes de la molécula del agua, dependiendo si es la parte parcialmente positiva o negativa. Así que vamos a escribirla así, C12H22O11, C12H22O11. Y por cuestiones de tiempo no vamos a dibujar las moléculas de agua aquí, pero para dibujarlas inteligentemente tendrías que saber qué partes de esta molécula más grande tienen una carga parcial positiva o negativa. Pero, como podemos ver, el hecho de que se pueda disociar en iones que claramente tienen carga o que sea una molécula cuyas partes tienen una carga parcial, es decir, una carga asociada a ellas, es lo que les permite disolverse bien en un solvente polar como lo es el agua.